En el año del Bicentenario de la Independencia Patria, el Poder Judicial de Honduras te presenta el Minuto Cívico, celebrando los 200 años de libertad, soberanía e independencia. Lo que construyamos ahora es un legado para las futuras generaciones. José Trinidad Cabañas Feallos, nacido el 9 de junio de 1805 en Tegucigalpa, Honduras. Fue un militar con el grado de general de división y político hondureño, electo como presidente constitucional del Estado de Honduras en el periodo de 1852 a 1855. Fomentó la agricultura, ganadería y educación. Cabañas fue defensor de las ideas unionistas de Centroamérica y muy dedicado a mantener la paz durante su mandato. Es considerado prócer y una de las personas más honradas de la historia del país. Durante su periodo de presidente sostuvo que No se trata de fundar la república de algunos, sino la república de todos. Luego de su muerte, el 8 de enero de 1871 en Comayagua, Honduras, fue declarado soldado de la patria, por su enorme patriotismo y amor al país. Este es un espacio para seguir fortaleciendo nuestros valores y el patriotismo, herencia de nuestros héroes nacionales. Poder Judicial de Honduras is c intéressant se llevede a su vez e no se les diera номal 콜. Concordar los héroes nacionales. Laltura se les utiliza en el caso,